Sueños de matrimonio Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Dados viernes a puerta! ¡Por favor! ¡Pero qué! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde está mi estofado? ¡Corneria! 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 Un momento por favor, que a Paul ya voy a ir, tener un poco de paciencia. ¡Corneria, puede traerme ese estofado! ¡Llevo una hora esperando! ¡Va! César, pero no hace caso. No, no, que si lo traes bien, ten paciencia. César, tráeme el escalope, rápido. César, mi vino. Qué barbaridad. Perdón, ¿es este el restaurante del Claudicante? Esto César lo pone ahí fuera. Es que no sabe usted leer. Ven, el Claudicante es él. ¿No lo ves como cojea? ¿No ves que cojea? Oh, pobrecito. Entonces esto es el Claudicante. Claudicante en latín quiere decir que cojea. ¿No se te había ocurrido? Yo en realidad tengo estudios técnicos. ¿Puedo? Sin permiso, perdóname. Hola, Carlos. Siéntate allí, que no hay nadie. Buenos días. ¿Está ocupado este sitio? No, no, siéntate. Gracias. Oh, hay unos libros. ¿Qué hago? Ponlos en el suelo. Sí. No, no, son nuevos. Trae aquí. Póntelo debajo. Así que tú fuiste al liceo científico. El clásico, el clásico. Estos son los estudios, las humanidades, el griego y el latín. No has comido bastante hoy. ¿Y qué estudias? Química. Tercer año. Pero no me gusta. César, ven un momento. Estudias química, pero no te gusta. ¿Y por qué estudias química? No sé. Bien, César, pregúntale lo que quiere. ¿Pasta o caldo? Un poco de caldo, gracias. Oh, perdóneme, no quería ofenderle. No me había enterado de que el claudicante era usted. El caldo que no sea grasiento, por favor. ¿Lo quiere con pasta real? No, sencillo, gracias. Quizá porque así no tengo que estudiar en Milán. ¿Qué? Me has preguntado por qué estudio química si no me gusta. Y yo te digo que quizá porque así no tengo que estudiar en Milán. En Milán no hay química ni farmacia. Y aquí estoy más libre. ¿Por qué tus padres viven en Milán? Oh, no, no, viven cerca de Varese. Pero Pavia queda mucho más lejos que Milán. Libertad, voy charcando Chessicara. ¿Y qué haces tan libre en Pavia? He alquilado una habitación para hacer lo que me gusta. Oh, chicos, aquí tenemos un ejemplo de Homo Naturalis. O mejor, de Muglier Naturalis. Como salió de las manos del creador. Ingenua e inocente. No soy ingenua en absoluto. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mario. Gracias, Mario. Él se llama Mario, el camarero se llama César. Cuando he dicho, hago lo que quiero, me refería a que estudio las cosas que me gustan. No aquellas cosas malas que habéis pensado. ¿Y qué es lo que estudias actualmente? Sigo el curso de Religiones Orientales de Gigliotti. A química no voy para nada. Pero me habían dicho que había mucha gente en este restaurante. ¿Y por qué has venido, entonces? Porque en mi habitación ya no puedo comer. La dueña no quiere, porque he quemado la cómoda con el hornillo. ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué frío! ¿Entonces en tres meses que llevas viviendo en Pavía, aún no has visto San Pietro y Cheldoro? No. ¿Y Santiago de Oro tampoco? No. ¿Tampoco el Puente Viejo? No. San Pietro y Cheldoro. San Pietro y Cheldoro. ¡Ah! Vamos. El arca de San Agustino. Es muy bonita. ¿Dónde está? Dentro. ¡Qué bonita! ¿Qué es? San Michele. En una iglesia así me gustaría rezar. Puedes ir cuando quieras. Está abierta al público. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? Has cogido frío. Es muy bonito, ¿verdad? Volvamos. Es mejor. Nosotros vamos hacia casa. El suplente tiene frío. ¿Se han ido? Sí, el suplente tenía frío. Esa chica guapa, la amiga del suplente... Aquí todos somos amigos. No. Quiero decir si ella es su amiga en el sentido obvio de la palabra. No lo sé. Lo he preguntado solo porque me interesa la psicología de los que me rodean. Hemos comido poco, ¿verdad? ¿Compramos fruta? Sí, sí. Pero yo quiero pagar mi parte. De acuerdo. ¡Eh! ¡Oiga! ¿Cuánto te ha costado? 50 liras cada uno. Aquí tienes. Gracias. ¿Cómo sabías que me gustaban las nueces? No sé. Permiso. Gracias. Yo me llamo, Lucía. Permiso. Permiso. Yo me llamo Bonelli. Mario Bonelli. ¿Qué has encontrado en los análisis? Oro, profesor. ¿Oro? Y mucho, además. ¿Te llamas? Moretti. ¿Has soñado que estás en Arizona para encontrar oro? No, no, profesor. Estoy segura. Parece realmente oro. Se lo decía yo, profesor. Profesor, mi medallita. Ahora entiendo de dónde salió tanto oro. Debió de caerse en el aguarrás. ¡Qué lástima! Yo tenía razón. Había oro, pero me puso insuficiente. Así que es el cuarto ejercicio que me va a amar. ¿Por qué te ríes? Porque tus desgracias me parecen las del pato, Donald. Oye, Mario. Me sabe mal decírtelo. Pero en una buena amistad el respeto tiene que ser mutuo. Para ti cada desgracia mía es una diversión cuando tendrías que pensar que mis estudios son muy difíciles, camarero. Y además no muy adecuados a mi espíritu, que es sobre todo filosófico. Yo en cambio pienso que en una buena amistad cada uno puede decir lo que siente sin sentirse obligado a ser hipócrita solo porque el otro es una mujer. No quería decir eso. ¿Cuánto es? Lo mío lo pago yo, ¿eh? Todo. ¿Cuántas tartaletas, señorita? Dos. Dos cincuenta. De otra forma, entre nosotros ya no se podría hablar de amistad, sino de algo que se parece mucho a un novia noviazgo. Algo que no está en mis intenciones. Ni en las tuyas, creo. Oh, por favor. Pasado mañana empiezan las vacaciones de Semana Santa. Qué aburrimiento volver a casa. Esta es la razón por la que pienso que el budismo... Hola, chicos. Eh, hola, Lina. Hola, Lina. ¿Qué hacéis aquí, escondidos? ¿Escondidos? ¿Por qué escondidos? Siéntate. ¿No vas a casa por Semana Santa? No tengo ganas de marcharme. ¿Pavía es tan bonito ahora que no hay nadie? En el hospital tampoco queda nadie. Eso está muy bien. Incluso en el restaurante se come mejor. Yo estoy todo el día en casa y por la tarde vamos a la lechería a tomar un helado. Yo, en cambio, fui a Calabria a acompañar al suplente. Cuando se encuentra bien pasa de mí, pero cuando está mal viene a buscarme. No quería viajar solo, así que lo he acompañado al pueblo. A su casa no, claro. Oh, pobre, está enfermo. ¿Y qué tiene? ¿Ha sido duro el viaje? Le puedo decir lo que tiene. Los pulmones. ¿Y tú cómo es que todavía no te has ido? Ahora que aquí no hay nadie, eso está muy bien. Ah, ya te lo he preguntado. ¿Sabes? Pienso en Lina, pobrecita. Y en el suplente enfermo, pero muy egoísta. También pienso que mañana tenemos que marcharnos. Qué lástima con lo bien que se está aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mario! ¿Cuándo vuelves? El 21 o el 22. ¿Cuándo? El 21 o el 22. ¿Sabes? Estaba a punto de decirte una cosa. Pero mejor te la diré cuando vuelvas. Ya la sé. ¿Qué has dicho? ¡Que ya la sé! ¡Ah! 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 ¡Desgraciado niñato! ¡Ah! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Eh! ¿Qué haces aquí hasta ahora? ¡Baja a abrirme! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo tengo todo tirado! ¡Soy un desastre! Y encima, ¿cómo le ve a la dueña? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te has hecho? Tienes alcohol. Tengo que lavarme. ¡No, por favor! ¡La dueña no quiere hombres en casa! ¡Oh, pero me he hecho daño! ¡Ven, vamos! Un 28 sobre 30. ¿Un 28? En patología médica. ¡Oh, Mario! ¡Eres un genio! Sí, sí, pero déjame lavarme si no quieres que me muera de tétanos o otra horrible infección. ¡Por favor, vamos! ¿Qué harías si me muriera de tétanos o por otra horrible infección? Encendería una pira como las viudas indias y me quemaría junto a tu cadáver. ¿Solo eso? Sí. Pero vamos rápido y en silencio. La dueña se ha ido al mercado. ¡Sube! ¡Mira el duomo! ¡Vamos! Desde aquí se ve. ¡Qué bonito es desde aquí! Se ve la iglesia de San Teodoro como desde mi habitación y la iglesia del Carmen. ¡Venga, venga! ¡Date prisa, lávate! Ahora que he aprobado el examen de patología médica, me siento listo para hablar con tu padre. ¿Sabes, Mario? Yo tengo miedo de que se pueda enfadar. Ve diciéndole algo. Quiero que piense que va a hablar con un hombre. ¿Cómo quema? Creía que eras un hombre. Yo soy un hombre, pero tú eres un carnicero. Oh, Mario, ¿cómo has sido? ¿El qué? ¿Cómo te has hecho el rasguño? He resbalado para darte la noticia. ¿Sabes, Mario? Yo pienso que con tu manía de hacerlo todo bien, al final acabaremos más. ¿Por qué? Porque ahora no saben nada y viven tranquilos. No, no, no. Escucha. Razonemos. Ah, no, 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 ¿eh? Por favor. Por favor, Mario, no razonemos. La dueña puede venir en cualquier momento. Pero yo estoy por la legalidad. ¡La dueña! ¡Rápido, muévete! ¡Vamos! La dueña, siéntate. Y entonces, no sé por qué, a veces... Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Lucía! Hola, Mario. Hola. ¡Qué guapa estás! Vámonos. No, 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 no. ¿Qué haces? Ya sabes que mi trasero es todo hueso, ¿verdad? Vámonos, vámonos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Vámonos, te digo. ¿Está lejos el pueblo? No, no, por aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vámonos! Sí, pero papá es medio liberal y nosotros estamos como medio excomulgados. ¡Corre, corre! Mira, ¿ha desaparecido? ¡No! No, no, ¿a dónde vas? El pueblo está por allí. ¡Vamos a dar la vuelta! Ahí viene. ¿Sabes que eran dos semanas? ¡Es aquí! Esta es la casa. Es un poco anticuada, lo sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Estás despeinado y sudado! Ven aquí, ven aquí. Vamos con la manguera. Bien, con un poco de agua. ¡El piné, el piné! Aquí lo tienes. ¡Oh, tienes la camisa por fuera! ¡Date la vuelta! ¡Oh, papá, papá! Este es Mario. ¿Mario cómo? ¿Cómo se apellida? Bonnelli, encantado. Entonces, ese chico que nos has presentado esta mañana y que se ha quedado aquí todo el día... Menos cuando por la tarde habéis desaparecido tú y él con la excusa de ir a ver los frescos de la iglesia parroquial. Ese chico, siempre que la mía no sea una impresión superficial, porque, como dice Dante... Non sean leyentian cortropos y cure, ayudicar, si como que... ...che estima leviade in campo pria che siam natura. Ese chico, en definitiva, me ha causado... ...una óptima impresión. Se escribieron durante todo el verano. O mejor dicho, Lucía pasaba todo el día en su habitación escribiendo cartas interminables. ¡Adiós, mamá! Voy a dar una vuelta en bici porque ha estudiado todo el día. ¡Adiós, papá! Pero una tarde, a finales de septiembre, Lucía envió un telegrama. ¿Qué necesitas? ¿Los mismos sellos de cada tarde? No, no, es un telegrama. ¿Un telegrama? Tenemos que encontrarnos en Milán. Peligro de muerte. A coser el ajuar, ¿entiendes? A coser el ajuar como en la Edad Media. A llenar baúles de cosas que nunca se utilizan. El ajuar de mi madre aún está ahí. Papá dice, si en dos años te casas, no hace falta que te saques una licenciatura. Yo, en cambio, quiero una carrera. Ya han pasado los tiempos en que la mujer se casaba para cocinar y dar de mamar a los hijos. Yo quiero mi libertad espiritual. Y sobre todo, no quiero pasar dos años cosiendo. Cosiendo en casa, ¿entiendes? Mientras tú estás en Pavía. Recuerdo aquellas tardes en la lechería. Mientras fuera había niebla y estábamos con el suplente, Franco y Lina. Nosotros más atrás. ¿Quién sabe qué harás tú solo en Pavía ahora? ¿Qué quieres que haga? Y el paseo por el Tichino con los tilos. Oye, papá puede decir lo que quiera, pero al paseo a orillas del Tichino no renuncia, aunque tuviera que ir a Pavía a trabajar de camarera. Y por lo demás, ¿por qué no? Esos son tonterías. Oye, creo que tienes todo el derecho a acabar tu carrera. Ya. Porque la mujer tiene que ser una compañera y no una esclava. Seguro. Además, ¿qué haríamos con el ajuar? Con esas toallas, con los bordados altos que hacen caer el café encima de la mesa. Exacto, es así. Pero, si las razones de tu padre son morales porque no quiere que te quedes sola conmigo en Pavía, hay una manera para arreglarlo. La solución más sencilla y más razonable. ¿Sabes cuál? No lo sé. Nos casamos y lo solucionamos. ¿Nos casamos? ¿Y cuándo nos casamos? Enseguida. ¿Enseguida? ¡Mario! ¡Mario es magnífico! ¡Mario, Mario es magnífico! ¡Vámonos! Eres como una niña. Enseguida no quiere decir ahora. Hay que decir solo a tu padre y preparar los papeles. No me llames más niña. Además, ya lo sé. Si se lo decimos a mi padre, no haremos nada. ¿Pero por qué razonemos? ¿Por qué te rías? Porque siempre dices razonemos y luego razonas como se debe. Yo razono como se debe. Sabes, Mario, en mi casa hay dos armarios lacados en azul claro. Cogeré uno y eso ya lo tengo solucionado. Tú recibes una mensualidad y yo, además de mis clases privadas, siempre recibo algo desde casa. Una manta de matrimonio siempre se puede comprar. Y al final, viviendo juntos, se gasta menos. ¿Y las camas? Quitaremos aquellos horribles cabezales de madera y obtendremos dos magníficos lechos, como en algunos cuadros del 480. Ves siempre el lado pintoresco de las cosas. Mario, yo creo que Pavia es la ciudad más bella del mundo. ¿Diga? ¡Hola, Mario! ¡Hola! Caballero, caballero, ¿está listo para hablar? Diga, diga. ¡Hola, hola! Hola, Mario. Soy yo, Lucía. Te he llamado para decirte que aquella idea nuestra es una locura, que debemos olvidarlo. ¿Lo has hablado al menos con tu padre? ¿Llueve en Milán? ¿Cómo? Aquí llueve. Y papá ha sido tan bueno que me ha acompañado hasta aquí para que no me mojara. Está aquí ahora. Y él tiene razón, ¿sabes? Esta boda sería una verdadera locura. Oye, Lucía, ¿sabes lo que estás diciendo? Para nada. Pero aquí llueve. ¿Tu padre está allí? Sí, exacto. No puede ser. No dejarte ni siquiera llamar libremente. Oye, ¿puedo hablar sin que tu padre me oiga? Oh, sí. Está bastante lejos. Tenemos que casarnos en cualquier caso. Que se haga la voluntad de Dios. Empieza a preparar los papeles, pero hay que evitar las amonestaciones. Sí, hay que evitarlo, hay que evitarlo. Tú eres mayor de edad y yo también. Verás cómo lo conseguiremos. Sí, Mario. Debemos olvidarnos del tema. Me alegro de que tú también estás empezando a pensar así. El domingo, mingo, voy a verte. Móntatelo para que nos podamos ver a solas. Es mejor que no intentes el examen el domingo si aún no estás preparado. ¿El domingo no? ¿Cuándo entonces? 24. En aquel examen sacaste un 24. ¿Tengo que ir el día 24? Se estudia mejor al amanecer. Adiós, Mario, adiós. Y ten paciencia, ¿eh? Cuidado. Dios, ¿cómo pesa? Claro. ¿Qué has metido en estas maletas? Poca cosa. Dos mantas, algún plato, algunos cubiertos, algún vestido y además... la dentadura dura de oro del abuelo que podríamos empeñar. Las dejo en la consigna. Esto pesa. ¿Qué diablos hay aquí? ¿Se puede saber qué has metido en esa maleta? ¿Has notado que cuando estás feliz parece que todo el mundo te mira y te sonríe? Sí, sí. Buenos días. ¿Qué quiere esto? ¿Por qué no queréis que lo sepan si en el fondo vuestros padres no se oponen? ¿No podríais esperar y organizarlo todo como se tiene que hacer? Don Berri, no queremos hacer nada malo, solo rebelarnos contra la mentalidad tradicional de sus padres. ¿Quieren que me quede en casa cosiendo el ajuar, entiende? ¿Y bien? ¿Qué hay de malones? Durante dos años. Cosiendo. Ya entiendo. Esperáis un niño. Reverendo, qué idea más burguesa. Si esperara un niño no me casaría para dar rabia a los que son esclavos de las convenciones. Lucía es la mujer que quiero. ¿No he entendido que es un verdadero matrimonio de amor? Amor o no, sin la dispensa no os puedo casar. Id a ver al obispo. Oiga, Don Berri, nosotros no podemos pasar de Herodes a Pilatos. Usted sabe que la dispensa nos la tiene que dar el vicario. Dadme los papeles religiosos. Los civiles no tienen importancia. En los papeles falta una firma. Y el certificado de la confirmación no es valido. ¡La vuelvo a hacer! ¿En qué mundo vives? No puedo casaros sin esta firma. Hasta luego. Reverendo. Si usted no nos casa, esta misma tarde nos vamos a vivir juntos. No digas tonterías. Don Berri, usted ya nos conoce. Somos dos buenos jóvenes. Solo queremos casarnos. Pero si usted no nos casa, nos volveremos protestantes y nos casará un amigo mío, pastor. Usted también lo conoce, Rosie, aquel que sigue el último año de ley. Giovannino, el café. Sí, monseñor. Monseñor, yo los conozco y es posible que hagan algo peor. ¿Y no se puede avisar a los padres? Que va, cada vez que llegan aquí y gritan que están bajo el vínculo de la confesión. Beba tranquilo su café. Gracias. ¿Dónde está el certificado? Aquí lo tenéis. Así ahora os podéis casar. Entonces casémonos ya. Eh, eh, eh. Sin padres vale, pero sin misa no. Venid una de estas mañanas y celebraremos la boda. Mañana. Mañana. Mañana por la mañana tenemos otra misa. Oh, es verdad. Mañana tenemos otra misa. Bueno, venid más pronto. Vuestra boda la celebraremos antes. ¿A las seis? Bueno, no. Diría a las ocho. 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 Pero sed puntuales. Reverendo, ¿cómo se nota que no se ha casado nunca? Y ahora, la casera. Vete, vete, vete. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Señorita, esta es mi mujer. Bueno, a partir de mañana, porque nos casamos. Buenas tardes. Encantada. Señorita, ¿sabe que Francesco, mi compañero de habitación, se ha licenciado y ya no va a venir? Entonces, en su cama podría dormir mi mujer. De manera provisional, se entiende, hasta que encontremos un piso. Dos novios querrán comer en la habitación. Y los muebles son nuevos, de valor. ¿Comer en la habitación? ¿Qué dice, por favor? Mi mujer está en el tercer año de química y no tiene tiempo para cocinar. Pero estaría bien, de vez en cuando, cocinar algo por la noche. No hablar de eso. Entonces, señorita, ¿podemos pagar con antelación? Aquí se paga siempre con antelación, doctor. ¿Por qué es usted, doctor? Naturalmente vendrán cuando estén casados, ¿sabe? La moralidad. Claro, claro. ¿Mientras podríamos dejar las maletas? Está bien. Doctor, entre dos gastarán más agua y pienso que tendrán que pagar ocho mil liras cada uno. Está bien. ¡Oh, qué bonito! ¡Cuántas chimeneas! Y qué grande es la habitación. Si tuviéramos un niño, tendríamos espacio suficiente. ¡Eh, los novios! Son casi las ocho y yo estoy aquí. ¿Quién es? Después de decírselo a mi primo Enrique, he pensado que por si él llegara tarde o no viniera, estaría mejor tener otro testigo. Por si Enrique no viniera. ¡Eh, hola, novios! ¿Vamos a la iglesia, entonces? Mi primo Enrique. Encantado. Menichelli. Hola, Enrique. Oye, yo se lo dije también a Bartoli, por si por si Franco no pudiese venir. ¡Eh, hola, Franco! ¡Hola! Hola, pareja. He traído conmigo a Ross, por si hiciera falta un testigo. ¡Qué bien! Conocéis a Ross, ¿verdad? Hola, Mario. Hola, Ross. Este es Ross, ¿Lucía? Encantado. Hola, Mario. ¿Qué tal? Oh, Bartoli. Lucía, este es Bartoli. Ah, Bartoli, ¿eh? ¿Eh? Perdonadme. ¿Y ahora qué hacemos con tantos testigos? ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Ah, estáis aquí por fin. Ya era hora. A las nueve tenemos un funeral cantado y aún tenéis que confesaros. ¿Todos? Los no novios, el matrimonio es un sacramento. En realidad yo no tengo muchos pecados. El matrimonio es un sacramento. Buenos días. Yo voy a confesar a la novia que tendrá menos pecados. Tú ven aquí conmigo. Adelante. Bueno, yo... Don Barry, he cometido tantos pecados que si tuviera que recordarlos todos no sabría por dónde empezar. Pero confío en volverme mejor. Y... Y por eso me caso con Lucía. Porque no sabría dónde encontrar una chica mejor que ella. Por eso confío en mejorar yo también. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. ¿Entonces? ¿Qué, reverendo? ¿Cuánto tiempo lleva sin confesarte? Siete años, reverendo. ¿Siete años? Sí, reverendo. ¿Pero cómo es posible, hija mía? Mire, reverendo. Puede que mis ideas religiosas no sean del todo ortodoxas. ¿Cómo? Puede que sea también por la educación materialista que nos dio mi padre. Mi padre pertenece a aquella generación liberal anticlerical de inicio de siglo. Que tuvo en Yoliti su máximo exponente. Aquí está Mario. Ah, Mario. ¿Y Lucía? Pero, hija mía, ¿qué vida es la tuya? Tú vegetas, no vives. Para nada, reverendo. Yo vivo. Y con todo mi ser. Gozo de las maravillas de la naturaleza. El sol, el cielo, los campos, el amor, la energía que hay en el aire. Vivo en la naturaleza y con la naturaleza. ¿Sabes, reverendo? En el fondo yo soy panteísta. Apuesto a que Lucía ha empezado una discusión. Voy a llamarla. Un momento. La confesión debe respetarse. Pero, hija, tú no tienes sentido, moral. No, reverendo. Razonemos. Estas son las premisas. Luego, yendo como se dice al núcleo del razonamiento... ¡Ve! ¿Por qué? ¿Por qué hay otro punto que me gustaría aclararle? Sí, entendi, hija mía. El tuyo es un caso perdido. Si Dios no te ayuda. Y tú, Lucía, ¿quieres a Mario como tu legítimo esposo según el rito de la santa romana iglesia? Sí. Sí. Ahora firme usted, señora. Ahora yo. Padre, intentaré revisar mi posición espiritual. Así que algún día podremos volver a la discusión. Hasta luego, padre. Muchas gracias. Por favor, la misa. ¡Gracias! 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 ¡Eso es mi peñador! ¿Hecho? Sí. ¿Os habéis casado? ¿Ya estáis casados? Aquí tiene el certificado de matrimonio. Por favor, doctor, si usted lo dice. ¿Ahora os iréis de viaje de novios? Oh, no, ya no está de moda. ¿Cómo? ¿No os vais de viaje a Venecia? Aquí tiene, doctor. Gracias. Les acompaño. Adelante. Miren. Las camas han sido muy amables. Al juntarlas así. Y la manta de mamá queda bien. ¿También has traído la manta de casa? Sí. Sí. Qué calor, ¿eh? No parece que estemos a 8 de octubre. Es verdad, es 8 de octubre. Piensa cuando dentro de 20 años celebremos este día rodeados por todos nuestros hijos. Hace calor. Voy a cambiarme de vestido. Tendremos que escribir a casa para darles la noticia. Enviaremos dos telegramas. Nos hemos casado. ¡Stop! Perdonadnos, stop. Sencillo, claro y conciso. Oye, Mario, ¿cómo vamos de dinero? Bueno, pagados los papeles, la habitación y la ofrenda para el matrimonio, nos quedan 13.000 liras. Bueno, siempre tendremos la dentadura de oro del abuelo. Permiso. Adelante. Oh, perdón. Adelante, adelante, señora. Señorita, esta es la llave de la puerta que abre la escalera. Quito el estante porque siempre lo hemos utilizado como armario. Francesco y yo siempre habíamos pensado que conducía a otra habitación. A los chicos solteros no se la daba por moralidad. ¿Usted me entiende? Claro. Buenos días. Oh, Mario. Fíjate. Una puerta solo para nosotros. ¿Podemos poner nuestro nombre aquí fuera? Claro. Entra, entra, por favor. Entra un momento. ¿Por qué? Buenas tardes, cariño. ¿Cómo estás? Hoy he ido de compras. ¿Y tú? ¿Has hecho muchas visitas hoy? Como siempre. Aquella marquesa con histerismo, imagino. Sí, esa es. Y después he ido a una conferencia. Vuelvo a casa y ni siquiera me das un beso. Ah, estos maridos después de los primeros años de matrimonio. No digas eso. Sabes que te amo como el día en que nos casamos. ¡Lina! ¡Lina! Ah, eres tú. Sí. Hola. Hola, Lina. Tengo mala cara, ¿eh? No. Tú también tienes ajeras. Así que te has casado. Sí. Dime, ¿cómo está el suplente? Cuando nos enteramos quisimos venir, pero nos dijeron que tú no querías ver a nadie. Está en casa. Tiene miedo de ir al hospital. Así que lo he llevado a mi casa, pero esta mejor se curará. Tranquila, él se curará. Oye, si Mario y yo podemos hacer algo por vosotros, sustituirte durante unas horas por la noche. Por la noche tendréis cosas que hacer, ¿no? Gracias. De todos modos, yo duermo. Y por supuesto, tengo buena salud. Además, no sé, las medicinas valen mucho dinero. Cuando una quiere encontrar dinero, lo encuentra. No te escandalices, palomita. ¿Y entonces coméis en casa? Sí. Ah, claro. Porque estáis de luna de miel. En realidad, comemos en la habitación por economía. ¿Y vuestras familias qué han comentado? ¿Qué opinan? Nos han perdonado. Vamos a verlos el domingo. Bueno. Adiós. ¡Papá! Tra de volte a refugio perlirá mi lumana probitade, dice Dante. Muy pocas veces se encuentra en los hijos la sabiduría de los padres. Pero Muscalaberti dice también, capo a cosa fatta. ¡Papá! ¡Mamá! Me han desaparecido. ¡Lino! Me han desaparecido todos los manteles de lino y los cubiertos también. ¡Ay, qué jaleo! ¡Qué jaleo! Antonieta, este no es momento para inútiles recriminaciones. Pero, cariño, no hay nada. Entonces enviaremos 20.000 liras al mes para que Lucía pueda seguir con sus estudios. Gracias. Y también, y también para usted, queremos esta licenciatura porque usted ya tiene nuevas responsabilidades. Y, por favor, juicio. Sí, en fin. Nada de niña. Desde luego, señora. Bueno, mamá, ¿qué dices? Nada de eso. Ha llegado Mario. ¡Mario con su esposa! Hola, mamá. Hola. ¡Qué mujer más grande tienes! Es igual de alta que tú. Déjate ver. Vamos, ven. 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 Siéntate. Ven. Ven. Siéntate. Ven. Tenés. Ven. ¿No es guapa mi mamá? ¿No es guapa mi mujer? Sí. Hola, hola. Hola. Él es mi hermano mayor y ella es... Es Lufía. Exacto. Hola. Hola. Encantado. Encantada. Muy bien. Ahora que ya has hecho la locura, no tenemos miedo de que la puedas hacer. Juan. Bueno, yo me voy a la fábrica. Adiós. 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 Encantado. Igualmente. Encantado. Hasta luego. Ahora, chicos, explícadme cómo vais a vivir. Oh, mamá, no te preocupes. Yo doy mis clases particulares como siempre y Lucía también las va a dar, ¿verdad? Oh, claro. Ahora, para comer, no gastamos nada. En la habitación tenemos un hornillo. Eléctrico. La primera vez que lo encendimos. Bajo la electricidad de toda la casa. Si vieras a las dueñas... Tres solteros. Tres hermanas. Casera. Ella es muy buena, ¿sabes? Me prepara unas comidas. En el fondo, vivir juntos es un ahorro. Chicos, parecéis dos pajaritos en una rama. Tu hermano intentará enviarte algo más. Pero este año tienes que sacarte la carrera. Sí, sí, en julio. ¿En julio? Y de momento, hijos míos, cuidado. Nada de niños. Pero por favor... ¿Y quién quiere? ¿Estaban cocinando? ¿Y cómo comen si no salen nunca? El hornillo no lo enchufan porque la luz ya no baja. Yo he entrado en la habitación y he preguntado, ¿qué hora es? Se nos ha estropeado el despertador y mientras iba mirando alrededor y no he visto nada. ¿Y a qué olía? Olía algo, ¿eh? Olía, pero yo no he visto nada. ¡Abre, abre! Está bien. El arroz se ha pegado. Se debe remover de vez en cuando. Pero ya está. Ven aquí, por favor. Apaga. ¡Cierra! Suerte que no fumamos. Con este gas podríamos explotar. El cazo, el cazo rápido está dentro. Dame. Dios mío, se ha pegado. ¿Quién puede ser? Las caseras han vuelto para sorprendernos. ¿Qué va? ¿Quién es? Nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué bien! Pensábamos que eran las caseras. Pasábamos por aquí y hemos pensado, vamos a visitar a los Bonelli. Bien hecho. Pero estáis comiendo, ¿no molestamos? Oh, no. Ven aquí. ¿Los invitamos? ¿A cenar? Sí, sí. ¡Oh, sí, Mario! ¡Qué bien! Baja a comprar cuatro huevos. Espera, que te doy dinero. El dinero lo tiene ella. Por favor, es mucha molestia. Solo hemos venido para saludaros. Nos marchamos ya. Oh, pareces una de esas señoras burguesas amigas de mi madre. Bravo, bien dicho. Abajo la hipócrita burguesía. La burguesía es la pesta del mundo. Aceptamos y cenamos. Bien, muy bien. Ven, ve a la lechería y procura que sean frescos. Ven, rápido. Oh, pero el vino lo compro yo. Vaya, ¿qué pasa? Es para el camping al aire libre. Es una vida un poco sacrificada, lo sé. Pero, a cambio, tú me entiendes. ¡Oh, las caseras! ¿Sabes que se va? ¿Se va? Ha pedido el traslado a Calabria para estar más cerca de los suyos. Cree que yo no lo sé. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que has hecho por él? Puede que sea mejor así. Sí. Por eso hemos venido esta noche. No queríamos quedarnos solos con este tema entre nosotros. Es carpe, rote, purbisoña y andar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Ficho el vento, hurla la bufera! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Volved cuando queráis! ¡Buenas noches! ¡Ficho el vento, hurla la bufera! Para ser la primera cena que hemos organizado ha ido bien, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? Sabes que el suplente ha pedido el traslado sin decirle nada a Lina después de todo lo que ella hizo por él Que cuando estaba enfermo fue incluso a la calle a buscar dinero para curarlo Ya, el mundo es siempre así Hay uno que quiere y otro que se deja querer ¿Y nosotros entonces? Nosotros no estamos en el mundo Dios, qué frío, ¿no crees que en la cama estaríamos más calentitos? Mario, con todo lo que nos han dicho nuestros padres ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Te estoy molestando? No Es un problema, me estoy volviendo golosa ¿Sabes que cuando paso delante de los escaparates y veo esos trozos de chocolate Siento un deseo que antes no tenía? No estaré embarazada Yo también siento ese deseo sin estar embarazado Mario, ¿y si ese niño llegara? Por favor, no lo digas ni en broma Pero si llegara, ¿qué diríamos en tu casa y en la mía? Tranquila, de momento no ha llegado Es mi destino que todo el mundo tenga que hablarme leyendo un libro Mi padre también actúa así, no sé por qué Tengo que estudiar, ¿quieres que apruebe los exámenes o no? Y tú, ¿estudia también? Perdóname Mario Creo que tienes razón, ¿sabes? En la cama estaríamos más calentitos Sí, claro, sí, sí Lucía Hola ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado algo? Oh, Mario, Mario Lucía, ¿qué pasa? Dime Nos hemos quedado otra vez sin agua ¿Y por eso estás así? ¿Qué dirán ahora en mi casa y en la tuya, sobre todo, tu madre, tu hermano? ¿Por qué? Tú dices que lo de los antojos no es verdad En cambio, es mío, esta mañana me he despertado con muchísimas ganas de turrón ¿Y lo has comprado? Sí, pero también he ido a la clínica a que me miraran El niño está aquí ¿Cómo? Permiso ¿Puedo coger agua? Señora, ¿está usted llorando? No ¿Por qué llora? Por nada Por nada, no se llora ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ocurre? Tranquila ¿Qué pasa? No nos preocupe Mario Mario ¡Oh, Mario! ¿Qué pasa? ¿Lo oyes? Vamos, rápido ¿Qué pasa? No lo sé Madre de Dios ¿Qué le pasa? Quiero matarme No nos preocupe ¿Qué ha sido? Díganos ¿Qué ha pasado? No nos preocupe, señora Estoy embarazada Y en casa nos habían dicho que esperáramos un tiempo Y ahora él se ha ido Ha escapado ¿Está embarazada? Y él se ha marchado ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué cosas dice? No puede ser No es posible No, no Aquí está Está aquí Lucía Ha vuelto Lucía ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh, Mario! Lucía Lucía ¿Qué pasa? Violetas Violetas Ha traído violetas ¿Y yo que pensaba que me habías abandonado? ¡Qué va, tonta! ¿Cómo se quieren? Vámonos Vámonos Mario Mario Siéntate Si pasa algo malo lo pagaremos Pero entiendan Ahora que mi mujer se encuentra así Tiene que comer en casa para alimentarse bien Entiendo ¿Has visto ahora cómo lo hacían? ¿Y cómo podía imaginármelo? ¿Qué te lo decía yo? Si no salen ¿Cómo comen entonces? ¿Cómo comen? Son buenos jóvenes Y se quieren mucho Tendremos que subirles el alquiler ¿Es suficiente? Déjame ver Sí Ahora recoge el picado Y ponlo en el aceite caliente de la sartén Para hacer el sofrito No te muevas Hola Soy viuda El suplente ha muerto Mario, ¿quién es? Es Lina Hola, Lina ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Lucía Está esperando un bebé ¿Un bebé? ¿Un niño, de verdad? Muy bien ¿Y desde cuándo? Desde hoy Bien, bien Felicidades Gracias Bueno Buenas tardes El suplente ha muerto ¿Ha muerto? Entonces Quédate con nosotros Chicos, vosotros sois como dos palomas Y os molesto decídmelo Y me buscaré otro refugio No, estoy muy contenta Así me ayudarás a fregar los platos Tú, en cambio Quédate tranquila Y no te muevas Mario Dame el de la tal ¿Por qué? Venga, venga, dame Estas no son tareas de hombre ¿Qué decís? ¿Será un niño o una niña? Bueno Hasta que sepamos lo que es Lo llamaremos Pierino Pierino ¿Y con vuestros padres ¿Cómo lo haréis? Mañana escribiremos una bonita carta Ya está Si queréis un consejo Para dar la noticia de Pierino Esperad a Navidad Falta poco Y normalmente en estas fiestas Todo el mundo se conmueve más Yo pienso que mejor para Semana Santa Yo conozco el ánimo humano Si llego con el Con Pierino Muy evidente Lánguida como la Madonna del Parto La de Piero de la Francesca Tu madre y la mía Se sentirán ya abuelas Y puede que entonces Nos suban incluso la mensualidad Pasó la Navidad Y por Semana Santa Lucía, Mario y Pierino Fueron a ver a los parientes ¡Qué bonito volver a casa! ¿Verdad? Ya era primavera Primavera Has visto como tenía razón Nos han subido la mensualidad Veamos Esto es un subsidio especial para Pierino Y no se toca Ponlo en un sobre y escribe Pierino Esto es para los gastos del mes Para el alquiler Para los caprichos Y para la cultura Sobran 3.000 liras ¿Ves cómo se hace números? Sobre todo cuando se te olvidan Los dos plazos de los impuestos ¿De qué impuestos estás hablando? Los impuestos universitarios Los míos y los tuyos Oye, Mario ¿Es necesario que yo me saque esta carrera? ¿Cómo? ¿Y qué pasa con las teorías Sobre la independencia de la mujer? El sobre de Pierino Lo cerramos con lacre ¿Quieres parar? ¿Con quién hablas? Con Pierino Cada día se mueve más No tiene ningún respeto por su madre Tendremos que darle una educación muy severa Bajo a comprar un helado para Pierino Ya sabes lo exigente que es ¡Gracias! 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 Lucía, ¿qué te pasa? ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué pasa? ¡Me duele! ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí te he dicho! Está sudando. No, no, tengo frío. Me duele la barriga. ¿Será el helado? Sí, sí, es el helado. Quédate tranquila, no es nada. No será, Pierino. Tranquila, no es nada. ¡Aún faltan dos meses! Te digo que no, tranquila, no es nada. ¡Entonces es grave! ¿Qué estás leyendo? ¡Cuidado! ¿Por qué tengo que quedarme así, sin el cojín, eh? Porque sí. ¡Entonces es Pierino! ¿Verdad, Mario? Espera. Pero... ¿Pero qué haces? Tranquila. Pero... 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 ¡Así me encuentro peor! Tranquila, cariño, lo pone en el libro. Voy un momento a la farmacia y ahora vuelvo. ¡Y me dejas aquí sola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así tengo frío! Los pies tienen que estar en frío. Hasta ahora. ¡Ah! 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 Bueno, habrá sido el helado. ¿Han llegado? ¿Están aquí? ¡Han venido a buscarla! ¡Qué mala suerte! El doctor ha dicho que vayamos rápido. Pero yo... Tú bese aquí. ¿Ahí? Sí. Es que yo, en realidad, si pudiera elegir, preferiría... ¿Puedo al menos salir a las escaleras? Por favor, ¿qué dice el estado? Bien. Un momento, que me bajo. No, señora. Despacio. Despacio. ¡Ah! ¡Oh, madre mía! Voy a tener el niño antes de tiempo por el susto. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me puedes decir cómo se te ha ocurrido lo de la ambulancia? ¿Has explicado los síntomas, Albert? Y me ha dicho que te llevaran enseguida. ¡Pero ahora ya no tengo síntomas! ¡Pero ahora! Pero pueden volver. Voy arriba a buscar el dinero de Pierino. Ah, estás aquí. Va todo bien. El parto podría ser prematuro o no, y el niño podría nacer dentro de dos horas o dentro de dos meses. ¿Entonces yo me voy a casa ya? Entonces usted se queda en la cama. Venga. Profesor, ¿en qué unidad? ¡Ah! A la habitación de pago, de primera clase, ¿verdad? Pues, no sé. ¡De pago, primera clase! ¡Caramba! ¡Oh, Mario! ¡Qué bueno está! Dios mío, tienes que probarlo. ¡Come, come! ¡Solo un poco, por favor! ¡Solo un poco! Tienes que probarlo. ¡Prueba! Chicos, esto es muy bonito, pero ¿cuánto os cuesta el día? Bueno, dos mil, tres mil, no sé. Dos mil o tres mil. Cuatro mil quinientas. ¡Caramba! ¡Dios mío! ¡Vuelvo a casa! ¡De momento! ¡Vamos, tranquilízate! ¡No lo van a hacer y ya lo he entendido! ¡Dios mío! ¿Qué van a traer ahora? ¡Ya estamos! ¡Hola! ¿Podemos hablarle? ¿Qué tal? 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 Un momento. Queridos novios, todos nosotros que fuimos testigos en vuestra boda, como pensamos que también hemos participado, aunque poco, al próximo feliz evento, hemos decidido regalaros este precioso cochecito para que podáis pasear el fruto de vuestro casto amor a orillas del Tichino, noble ejemplo para las buenas familias burguesas. ¡Déjadmelo ver! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué amables sois todos! Venid aquí, uno por uno, que os daré un beso también en nombre del Ciarino. ¡Qué bien! Sí. Gracias. Ven. Bueno, chicos, yo me voy. Permiso. Buenos días, permiso. ¿Molestamos? No, 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 para nada. Tengo que besar a dos o dos y a tres a cada. No queremos molestar. Gracias. Siéntense. ¿Habéis sido tan cariñosos y amables? Gracias. Gracias. Es un cochecito que nos han traído ellos para Pierinos. Nosotros también hemos traído... Según nuestras posibilidades. Son los pobres, pero de corazón. Oh, gracias. Muchas gracias. También hay unas cintas. Pensábamos que había nacido ya. O hay una cinta rosa y una cinta azul. Usted se ocupará de ponerla correcta cuando el bebé haya nacido. ¿Y va a nacer pronto? ¿No? ¿En junio? ¿En junio? ¿Dentro de dos meses? ¿En junio? ¿De verdad? Bueno, parece que sí. Hola, Abaneli. ¿Ha nacido ya Pierino? Ha sido una falsa alarma. Mejor así, un parto prematuro es siempre un parto prematuro. Bueno, claro, es mejor así. Adiós. ¿Qué ha sacado? 21. He sacado un 21 sobre 30. ¿Qué te ha preguntado? Bueno, cosas que sabía. ¿A quién le toca ahora? A Abaneli. Oye, Pierino. Este es el primer examen que hace papá. Y tú sabes lo importante que es que los apruebe todos. ¿Y cuántas noches papá se quedó despierto para estudiar mientras obligaba a mamá a dormir para que tú pudieras descansar tranquilo? ¿Y sabes cuántos helados te ha comprado mamá? Porque en estos últimos días te has vuelto muy goloso. Entonces, Pierino, sé bueno. Reza. Reza para que papá apruebe. Después te compraré un regalo. Mario. ¿Cuánto has sacado? 30. Bien. ¿Entonces? 30. ¡Qué bien! Pierino se ha ganado un buen helado, se lo he prometido. Sí. Ya está. Y uno. ¡Qué alegría haber aprobado un examen! Por cierto, esta mañana no tenías tú también un examen. Insuficiente. 12. No te enfades, Mario. Con un doctor en la familia, basta. Además, es justo que la mujer saque siempre menos que el marido. Patología médica, patología quirúrgica, otorrino, odontología, oftalmología. Mario aprobó ocho exámenes en 20 días y estaba agotado. El verano era asfixiante. Perdóname. Así no puedo estudiar. Pero tienes que comer. No, no. El olor a gasolina me marea. Vamos al restaurante. Si vamos todos los días al restaurante, nos saldrán las puertas. Pues me endeudaré. Escribiré a casa a mi madre y a mi hermano y me enviarán dinero. ¡Ya no puedo más! ¡No puedo más! Aquí tiene. Química orgánica, química inorgánica, análisis químico. No le puedo pagar más. Los apuntes se compran a principio de año. Ahora nadie los quiere. Todavía están nuevos. Faltan todas las tapas. ¿Dónde están? ¿Qué ha hecho con ellas? ¿Qué ha hecho con ellas? No están. Además, ¿para qué sirven las tapas? ¿Para qué sirven? Sin tapas atados con cuerdas, le doy 5.000 liras por todo. ¿Comprando libros? Hola, Lina. ¿Cómo es que no te hemos vuelto a ver? ¿Comprando libros? No, los vendo. ¿Y los exámenes? ¿Los exámenes? ¿Quién piensa en los exámenes? ¿Y cómo es que no te hemos vuelto a ver? Sabiduría. Vosotros sois demasiado inocentes y yo... Lucía, no confíes nunca en las mujeres. Me caso. ¿Te casas? 40 años, serio. Bastante rico. ¿Lo quieres? Me caso. ¿Y Mario? Mario aprobó 8 exámenes. 3, 30 y 5, 28. Pero está muy nervioso por el examen de neurología, que es el último. Ahora comemos en el restaurante y necesitamos dinero. Adiós, cariño. Adiós, Lina. Fíjate. Este mes, comiendo en el restaurante, hemos ahorrado más que comiendo en casa. Eres muy despistada. Tienes que mejorar haciendo números. Sabes que no soy muy buena en matemáticas. No se trata de matemáticas, sino de desorden. Esta manía tuya de tomártelo todo a la ligera. Tampoco me gusta que hayas dejado de estudiar. Yo me comprometí con tu padre a que acabarías la carrera. A partir de mañana, vuelves a estudiar. ¿Qué es esto? Periódicos. ¿Y los apuntes? Yo no soy muy buena en matemáticas. Pero el restaurante era tan caro que... por eso nos sobra dinero. Lo has hecho muy mal. Y peor, por no decirme nada mientras te echaba la bronca. Entonces dame un beso y perdóname. Apaga la luz. No tienes que estar tan nervioso. ¿Sabes que antes has hablado como un verdadero marido? Perdóname. Es que este último examen me pone nervioso. Entiende, profesor. Mi marido aprobó ocho exámenes en veinte días. Solo le queda el suyo. Y como ve... espera un niño. ¿Su marido? No, yo, pero es lo mismo. Señora. Tú teme, soy un estudiante también. Hija mía. ¿Qué quieres que haga? Profesor, en tres días va a estudiar su examen, que es el último. Así en julio podrá sacarse el título. Todo depende de su examen. No es que no esté preparado, pero hay unos capítulos como el histerismo que conoce de maravilla. El histerismo profesor lo conoce muy bien. Y en julio tiene que acabar. Porque como ve, la familia... Sí, lo veo. Tranquila. Está el estudiante con familia. Espera un hijo. La mujer, claro. ¡Bonelli! Aquí, toma. ¿Te encuentras mal? No piensa en el examen, por favor. La cartilla, la cartilla. Toma la cartilla. Ve tranquilo. Esta vez seguro que Pierino te va a ayudar. Siéntese. Explíquenos algo... Del histerismo. Sí. Es un capítulo que conoce bien. Claro. Entonces, sabrá que el histerismo se puede presentar de diversas formas. Síntomas que van desde una sencilla manifestación nerviosa a las más graves manifestaciones de epilepsia. Epilepsia. Yo recuerdo que en 1928 me presentaron una enferma que, a primera vista, presentaba características de parálisis espasmódica. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos del examen neuroeléctrico, eliminada la existencia de un sustrato orgánico de la afección, pensamos en una forma funcional. Correcto. Y teniendo también en cuenta la postura psíquica de la enferma. Que de hecho era una histerica. Por supuesto. Bueno, basta con el histerismo. Veo que está bien preparado. Solo una pregunta. Dígame, en caso de que fuera necesario... ¿Qué pasa con él? La ha llevado a la clínica. Ahora me he encontrado mal. Dios mío, el niño. Silencio, silencio. Ven, ven, seguidate. Un momento. El examen, la cartilla. Mira, ¿te va bien un 18? Pero precisamente para este examen... ¡21! Pero profesor, precisamente para este... ¡23 y no se hable más! Vete. Es que estaba tan preparado. Hola, Vanelli. Hola. Mi mujer está aquí, en la clínica. ¿Dónde está? En la 18, como la otra vez. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido? Es mío niña. De momento no se sabe. Aún no ha dado luz a luz y creo que para hoy nada. Un momento. No se puede entrar. El doctor la está visitando. Siéntese tranquilo. Tardará media hora. ¿Media hora? Más o menos. ¿Cuánto has sacado? 23. ¿Solo? Te he traído el colchacito. ¿Qué te ha preguntado? El histerismo. Oh, te lo sabías tan bien. ¿Por qué no te ha puesto un 30? ¿Tú cómo estás? Un poco mejor. Sabes, antes me he asustado. Tú haciendo el examen y yo aquí sola, en la clínica. He telegrafiado a mi madre. Espero que no te enfades. No. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo se encuentra esta bella? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra esta bella novia de las falsas alarmas? Tiene unos dolores muy fuertes, profesor. ¿Ah, sí? Veamos. Luz. Luz, luz. Luz. ¿Será mejor que lo lleve fuera? Sí, sí, mejor. ¿Entonces, profesor? Si no fuera por esos dolores tan persistentes, diría que es una falsa alarma como la otra vez. No lo entiendo. Pero esperaremos a mañana. Profesor, ¿no será algo grave? No, no. Esperemos a mañana. No sé qué hacer. Nunca me he encontrado tan bien en mi vida. Parece el destino que tengáis que traerme a la clínica siempre para nada. Y es verdad que tenía dolores. Cuando tú, antes de entrar en la clase, me has preguntado, ¿te encuentras mal? Pensaba que me iba a morir. No. Pero ahora ya no tienes dolores. He dicho que sí, porque me daba vergüenza. A ver qué va a decir mi madre si al menos tuviera dolores con todas las molestias que os doy. Os molesto demasiado con este niño que no quieren hacer. Ni siquiera me vienen los dolores. Mira, mira. Basta, basta. Te vas a hacer daño. Hola, mamá. Lo que pasa es que, debido al avanzado embarazo de Lucía, que coincide... Usted ya me entiende. Con un particular estado neurótico, pasa que... Usted ya me entiende. Este embarazo... Usted ya me entiende. Veo que de momento el niño no va a nacer. Bueno, enseguida, enseguida, ¿no? A ver la temperatura. Entonces, hasta luego, señora. Buenos días. Buenos días. Adiós. Que os vayáis. Adiós, vaya bien. Hasta luego. ¿Qué hace aquí solo a oscuras? Se está muy bien con el fresco. Le he traído las camisas. Qué contenta se pondrá la señora Lucía cuando se entere que se ha sacado la carrera. Se notaba que le sabía malmarcharse, dejarle solo a última hora. Se ha sacrificado, pobrecita, para irse con la suegra. Perdón. Pero la señora llamaba siempre así a su madre. ¿Entonces apago la luz? Sí, gracias. Señorita, señorita, si queda más ropa, tráigamela. Me voy ahora en el tren de las once. Dios mío, pero así de repente. Doctor, ¿cuándo va a llegar? Y el director de la Universidad de Pavia, proclamamos doctor en medicina y cirugía. ¡Qué bien que ha sacado la licenciatura! Ahora nos marcharemos de aquí enseguida, porque no soporto más a la suegra. ¿Y dónde vamos? Donde quieras, a Milán, a un pueblo de Puglia, o quizás, quizás, entre los salvajes del Congo. Tú, yo y Pierino, que es nuestro, y no suyo, como ella piensa. ¡Mira! Fajas, para Pierino. Han pasado todo el invierno cosiendo fajas que ya no se usan, ropa vieja y antihigiénica. ¿Te imaginas al pobre Pierino atado como un chorizo? Y ni siquiera lo llama Pierino, ¿sabes? Sino Nassiturus, como ellos dicen. Y es inútil protestar, ¿por qué piensan que es propiedad suya? Si es por eso, no te preocupes. Cuando llegue el momento, diré algo. Al fin y al cabo, soy médico, tendré un poco de autoridad. En realidad, hubiera tenido que prepararlas, Lucía, pero ya se sabe. La juventud de hoy en día. Mira, mamá, los modernos métodos de puericultura dicen que las fajas... Yo tengo 50 años. ¿Están rectas? Sí. Fajas. ¡Lucía, Lucía! ¿Cuántas veces tengo que decirte que las camisas se cuelgan con las mangas hacia abajo? Y que se necesitan pinzas porque hay viento. ¡No! Oye, Pierino, si eres de verdad el buen nene que dices, tienes que rezar una oración para nosotros, pequeña. Que papá encuentre un trabajo para no tener que aguantar más a la suegra. Y nos podamos quedar juntos los tres, sin que nadie se meta en nuestra vida. ¡Lucía! ¡Lucía! El doctor Giuliani ha aprobado la oposición para el hospital de Arona. ¡Oh, qué bien! ¿Y te lleva con él? ¡Qué va! Ni siquiera me conoce. ¿Y entonces? Que deja la consulta de Prevenzano y me han ofrecido la suplencia. ¿En Prevenzano? ¿Lejos de aquí? ¡Oh, Mario, qué bonito! ¡Dame un beso! ¡Vamos! ¡Hasta luego, Lucía! ¡Adiós! ¡Cuidado, no os canséis! ¡Adiós! 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 ¡Venga, dentro! Para mí es una locura. Solo es lejos de aquí. No hubieras tenido que dejarlos. ¿Lejos? ¿Nueve kilómetros? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y desde luego, estos así, los jóvenes no se llevan bien con los mayores. ¡Eh, Lucía! ¡Hola! ¡Hace calor! ¿Estás cansada? Caminaría así hasta Milán. ¿Has cogido el título? Está aquí, con los platos, los vasos y la sopera, para que el cristal no se rompa. Lo colgaremos en la consulta. Si no, nadie creería que tan joven ya eres, doctor. La consulta está en el ayuntamiento. Suerte, porque la casa es muy pequeña. No sé si cabrá tu famoso armario lacado en azul. ¡Oh, las camas las pondremos sin cabeza! Como en los cuadros del 4-8. Sí, señor. Eh, ¿sabes? Le he robado una manta inglesa a mamá. Pero, Lucía... A cambio, le he dejado todas las fajas. ¡Qué día tan bonito! Toma, el sol es muy fuerte. Póntelo en la cabeza. Yo voy delante a descargar las cosas. La casa está en la calle Falopa. ¡Calle Falopa! ¿Te acordarás? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Queridos, qué guapos estáis. Y qué simpáticos sois todos. Chicos y chicas de este pueblo donde por fin viviremos los tres solos. Ah, Pierino, escucha. Tienes que hacer que todos estos chicos guapos y todas estas bellas chicas coman mucho turrón en esta feria. Y en aquellas de los otros domingos. Para que cojan muchos empachos y tengan que acudir a la consulta de papá. Y tienes que hacer también que por la tarde bailando se lo pasen bien. Y suden tanto que se constipen. Y luego papá les recete aspirinas a toda esta bella, querida, simpática gente. Perdón, ¿dónde está la calle Falopa? ¿Dónde el doctorcito alquila las dos habitaciones? Sí. Allí, donde está la plaza a la derecha. Gracias. Perdón, ¿usted es la señora del doctor? Sí. Ah, ya lo entiendo. ¿Es niño o niña? Aún no se sabe. Mario. Pero si yo veo muy bien. Ya sé que ves muy bien, pero estas te dan un toque distinto. Oh, Mario, pareces un verdadero doctor. Los cristales son ligeros, no pueden molestarte. Papá las llevaba hace diez años. Y no hace falta que las lleves siempre, solo alguna vez. Por ejemplo, cuando escribes las recetas. Vale, pero déjame copiar las recetas. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te las dicte yo? Yo te ayudo. En el fondo, con este manual del Robert, si no, es muy difícil hacer de doctor. No, no. Mario, ¿aún estás despierto? Durme. Durme, ahora voy. Ven a la cama. Mañana por la mañana tienes la consulta a las ocho. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Las cuatro. ¿Las cuatro? Puede que con las gafas me equivocara al dar recuerda. ¿Qué gafas? Las tuyas, me las he probado. Eres como un niño, dame. A las seis y media, ¿vale? Toma. Toma. Mario, Mario, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las ocho. ¿Las ocho? ¿No le habías dado cuerda al despertador? Creo que me he olvidado. Dios mío. Me he olvidado de poner la alarma. Las ocho. Es de día. Oh, Dios, las ocho. Mario, ya está. Entendido. Mario, el desayuno está listo. Voy, voy. Mario, acuérdate de la bata. Oh, Mario, la libreta. La libreta con las recetas. Mario, la libreta. No te la olvides. La libreta. ¿Y la americana? ¿Dónde está la americana? Ah, está aquí. Perdóname. Claro que sí. Justo hoy, el primer día. No te olvides la bata. La bata. ¿Dónde está? Está allí. Oh, Dios, ¿dónde está? Aquí. Qué tonta. Lo había preparado ayer por la noche. El desayuno, la bata. Sí, sí, perdóname. ¿Me lo pones todo en el maletín? Sí, sí, tranquilo. Quema. Mario, ¿qué haces? No comes. No, quema. Pero come al menos un poco. Que todo el mundo fuera de la consulta. Come al menos un poco. No puedo, está quemando. El título, Mario. Sí. El maletín. No te olvidas nada. Te has olvidado el libro. Las gafas las has cogido. Hasta luego. Que te vaya bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor doctor. Yo soy la enfermera. Buenos días. ¿Herramientas, jeringuillas? Sí, todo listo. Bien, bien. En el pueblo están muy contentos de que sea usted un doctor tan joven. Oh, de acuerdo. Adelante el primero. Permiso. Buenos días, señor doctor. Mire, señor doctor. Tengo una molestia justo aquí, señor doctor. Justo aquí. Señor doctor, creo que se ha equivocado de gafas. En la barriga. En la barriga. Y entonces me equivoqué de gafas. Ya está lista. Déjelo, señor doctor. Siéntese que le sirvo yo. Esta es nuestra primera comida ganada con el sudor de la frente. Oye, Mario. ¡Dóctor! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Hágame un favor. Dígale al señor doctor si puede venir rápido a la masilla manvela. Tengo aquí la caleza. Dígaselo. Yo soy el doctor. Ah, es usted el doctor. Entonces puede venir ya. Claro que puede. Puede ahora, va. Pero, pero, ¿de qué se trata? Mi mamá. Ha dicho la señora Juliana que se lleve también las tijeras. ¿Las tijeras? ¿Y quién es esta señora Juliana? La comadrona vieja de gallano. ¡Oh, Mario, un niño! ¿Será el forceps? No, me ha dicho las tijeras. No soy tonto. Y me ha dado también una nota. ¿Una comadrona no puede poner un forceps? No, no, no. Tiene que ser un médico. ¿Y tú lo sabes poner bien? Sí. Pero ya no me acuerdo por dónde se empieza. ¿Se pone primero la izquierda o la derecha? Antes la derecha, me parece. No, antes la izquierda. Justo. Antes la izquierda y luego cruzo mangos. ¡Oh, madre de Dios! Justo un forceps tenía que salir. Te he preparado un bocadillo. Gracias. ¿Es peligroso? Se le puede arrancar la cabeza al niño. ¡Dios mío! Toma, llévate este bocadillo y te lo comes por el camino. ¿Como esto también? Sí. ¿Te he hecho daño? No, no. Podría volver muy tarde, ¿sabes? Sí, pero come. Y no te preocupes por mí. Hasta luego. No te asustes y vuelvo tarde. Hasta luego, Mario. Hasta luego, 8 kilómetros. ¡Hemos llegado! ¡Está arriba! ¡Suba, suba, señor doctor! ¡Hia! ¡Hia! Buenos días. Ah, usted es el doctor. Sí, soy el doctor Bonelli. Barberi, encantado. Igualmente. Hay una inercia absoluta. Pongámosle esparteina. Tranquilo, ya me he encargado de todo. Le he puesto esparteina. ¡Ha llegado el doctor! Largo, largo, los niños fuera de aquí. Al menos me ayudará el alma bendecida de mi marido. Sí, sí, quédese tranquila. La ayuda. Tumbada, eso es. ¿Qué es? ¿Qué es? Cálmese. Toma, hierve esta también, ¿entendido? Sí, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Nada. No es nada, mamá, nada. Venga, venga, rápido, rápido. Nada, nada, venga. ¿Me permite, señora? ¿Cuánto hace que acabó su carrera? Hace 15 meses. Mejor así. Un doctorcito joven al menos tiene entusiasmo. En el campo los viejos chochean. ¿Sabe usted que no queda uno que sepa poner un forceps? ¿Ah, sí? ¿Está casado? Sí. Y espera un niño. Quítese la americana. Cuando vayan a hacer, llamadme a mí. Las otras son unas carniceras. Señora, hierve. Adelante, ánimo. ¿El forceps? Sí, sí, el forceps, ánimo. Ánimo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué haces ya atontado? Tape al menos al niño. Señora, señora, el agua. Ah, bien. ¿Ya tiene listo el nombre para el suyo? De momento lo llamamos Pierino. ¿Y si...? ¿Y si fuera una niña? ¿Cómo? Que no, será un niño. Venga, déjate de charlar y póngale una inyección a la pobre. ¿Dónde está el niño? Ten cuidado, por favor. ¿Por qué llora, doctor? Vamos, vamos, fuera. Aquí no se tiene que molestar. He preparado un café. Ah, bien, bien. También tú te has portado muy bien. Doctor. Gracias. ¿Cómo te llamas? Lucía. Ah, como mi mujer. ¿Sabe que es el primer niño que hago nacer? Eh, me he dado cuenta. Venga, venga, déjese de calesa, le llevaré yo. En coche. Ah. Está allí, allí. El doctor está allí. ¿Es usted el doctor? Sí. Me envían desde el pueblo para decirle que vaya ya, que el niño ha nacido. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo que qué? ¿No esperaba un niño? Dice que ha nacido. ¿Ha nacido y qué es? ¿Niño o niña? ¿Eh? Yo no lo sé. Han nacido. Han nacido. ¿Y cuándo han nacido? ¿A quién han avisado? ¿Quién está ahora con mi mujer? Yo no lo sé. Rápido, le están esperando. No sé, voy de verdad. ¿Me acompaña? Tome, tome un cigarrillo. Tome. Ha nacido Pierino. Pierino ha nacido y yo no estaba. ¿Qué quieres? Ha muerto. ¿Qué? La mujer del doctor. ¿La mujer del doctor? Dando a luz ha muerto. Ha muerto. ¡Vamos, señora, venga rápido, por favor! Sí. Sí, 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 sí. Ha muerto. ¡Señora! ¡Vamos, por favor! Perdóneme. Pero me podían haber dicho si es niño o niña. Ya hubo dos falsas alarmas y las dos veces la llevamos a la clínica con la ambulancia. Luego, una vez allí, mi mujer se avergonzaba y ahora va a dar a luz así de repente. Este Pierino quiere molestar de verdad. Y es verdad que yo no hubiera ayudado para nada porque solo hace 15 días que me he sacado la carrera. Antes le he dicho una mentira porque tenía vergüenza. Tenía miedo con el forceps. Pensaba, Dios mío, ahora le arranco la cabeza. Y en cambio, ¿qué niño más guapo ha nacido? A ver si mi Pierino es igual de guapo. ¿Sabe que en los primeros meses de embarazo mi mujer estaba desesperada porque el niño no se notaba? Se puso incluso un cojín cuando fuimos a ver a mi madre. Es un personaje, Lucía. Inventaba siempre cosas nuevas. Si no existiera, tendría que fabricarla. Oiga. ¿Qué le pasa? Señora, ¿qué pasa? Señora, tengo que decirle una cosa. ¿Qué? Parece que ha sido un parto malo, difícil. ¿Quién se lo ha dicho? Aquel joven. ¿Pero qué le ha dicho? Que ha ocurrido una desgracia. ¿Al niño? No, a su mujer. ¿A mi mujer? ¿A Lucía? ¿Y qué es lo que le ha dicho? No me ha dicho nada porque él tampoco lo sabía. Solo que el parto ha sido difícil. Yo he querido decírselo antes, con buenas palabras, para que llegara allí preparado. Lo sé. Parece una crueldad quitarte la niña, pero confía en mí, es mejor. Hay que tener sentido común. ¿Qué harías tú solo con la niña? Señora, ¿puede venir? Sí. Pobrecita, está mojada. Hay que cambiarla. Cierra la ventana. Talco. Coge las fajas de mi maleta. Coge las fajas de mi maleta. Con permiso, ¿puedo cargar las cosas? Sí, las maletas están ahí. ¿El cochecito también? Claro. Y llama esa mamá. No llora, porque en el fondo Lucía ha sido feliz. A vuestra manera, así de confusos como erais. Pero la hiciste feliz, más que un hombre rico, con una gran posición. Y yo, que soy su madre, te lo agradezco. Señor doctor, hay gente aquí afuera. ¿Abro la consulta? ¿Abro la consulta? Sí. Es tarde. Tengo que irme. Es triste, lo sé. Pero así lo quiere Dios. Adiós. Pídelo. Oiga, ¿me ayuda a cargar el cochecito? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor doctor. Buenos días. Buenos días, señor doctor. Hágalos pasar. Adelante el primero. Durante 25 años nos hemos amarcado la vida con el sentido común. He discutido con mi mujer. La niña tiene que quedarse contigo y nosotros también nos quedaremos al menos un tiempo. Tú nos aguantarás. Aguantarás también a la suegra. La he aguantado yo durante mucho tiempo y... Que te vaya bien. Hasta pronto. Permiso. Buenos días, señor doctor. De verdad. ¿Usted qué tiene? Tengo un grano en la rodilla. ¿Dónde? En la rodilla. No, no, no. No. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!